Y a continuación, el diácono José Rosado, exponiéndonos un poquito más sobre este tema de cómo hablar de sexo con nuestros hijos. Yo tengo mucho interés de oír a José sobre este tema, así que vamos a ver qué nos dice. La palabra tabú, como lo prohibido. Recuerdo cuando era niño, había temas que no podíamos hablar, porque era tabú, era prohibido. 2016, las cosas cambian, nuestros hijos cambian, la sociedad cambia. Hablar de sexo con nuestros hijos en una familia cristiana, católica. Eso debe de ser, debería de ser lo más normal del mundo. Lo van a aprender de una manera u otra. Recuerdo una vez en un colegio, caminando por el patio, veo tres niñas de tercer grado de primaria con un libro. Y cuando comienzo a mirar y me acerco, un libro de pornografía, pero pornografía terrible. Niñas de tercer grado de primaria, y estamos hablando hace como 14 años, cuando la internet no estaba como está ahora, donde el acceso a la comunicación y a lo visual no estaba. Recientemente, literalmente la semana pasada, estoy buscando una información sobre una casa de retiro aquí, y cuando le doy enter al título que dice casa de retiro tal, le doy un clic, sale a la pantalla de mi computadora con una compañera que está al lado de mí, una página pornográfica. Salí de eso rápido, porque hasta ahí estamos siendo bombardeados con los nombres disfrazados para uno poder entrar a esas páginas. Y nuestros hijos, ¿qué hacer? ¿Cómo hablar? Primero, vamos a entrar a lo básico, relájate, no lo tomemos como algo que sea extraordinario, al revés, bendición, ora. Ora porque Dios te está dando la oportunidad de que sea a través de ti, donde tus hijos escuchen la verdad de lo que es, lo que quiso Dios y lo que siempre soñó Dios que conociera a nuestros hijos a través de ti, padre, a través de ti, madre. Encuentra y busca a través de la iglesia, a través, hay muchísimos lugares de compra, y no voy a mencionar librerías, pero muchísimas católicas donde hay secciones donde podemos conseguir material avalado por la iglesia para poder entrar en el tema. Pues si hemos orado y nos relajamos y buscamos buen material, ideas, encontrar un momento para eso. ¿Y cuál es el momento? Siempre será el momento. Cuando nuestros hijos llegan a quinto o sexto grado, pubertad, empiezan en el proceso, esos niños diez, once, doce, ese es el momento donde comienza a despertarse en ellos las curiosidades. ¡Qué tremendo momento y oportunidad te da el Dios de la vida a través de la vida para poder comunicarte con ellos! ¡Habla! ¡Habla! ¿Qué hacer entonces? Si hablar implicaría hablar en un ambiente donde los podamos proteger, como yo que entré a esa página que tenía el título, el nombre de una casa de retiro, nuestros hijos están ahí, entonces hay que buscar maneras de proteger los programas que existen para que nuestros hijos no puedan entrar a cualquier página. Hay que protegerlos de esos medios, de la música. El otro día mi hijo recibió un premio y en la premiación de juventud y cosas de esas, una de las personas que pusieron a cantar ahí, no estoy denigrando a nadie ni mucho menos, pero una persona que por lo general canta cosas que tienen que ver mucho en el lado de violencia de una manera u otra contra la mujer y todo el mundo le aplaudía en un premio de juventud. Estamos rodeados de eso. Hay que protegerlos para que ellos sepan. Y protegerlo implicaría, por tanto, no esperar. No esperes. Siempre habrá, están viendo televisión y ven una escena porque van a salir, parar y tener esa oportunidad con tus hijos. Cuando te preguntes qué es eso, saber decirle de una manera llana, dependiendo de la edad, lo que es. A veces no lo hacemos y, por tanto, al no hacerlo, no aprovechamos la oportunidad de sí. Por tanto, entramos en una clave negativa. Cuando Dios lo que quiere es que tú seas positivo a través de esto, porque lo van a aprender de ti, lo van a aprender del agua. Como la samaritana que dice, dame agua de beber, nuestros hijos quieren agua de beber de la vida. Y, por tanto, si es de la vida, que sea de la vida de sus padres. Pero hay que romper esos paradigmas, esa mentalidad de que esto es un tema que no se debe de tratar. Y, por tanto, qué bueno es saber que usted está en una comunidad de la iglesia rodeada por personas católicas que están viviendo una fe, que estamos en el proceso de conversión a través de nuestras relaciones y de la manera en que hablamos. Rodeece de personas sanas. Si usted es de las personas que quiere su hijo sanidad, rodeece, por tanto, de sanidad y quiere decir de relaciones que le aporten. Sea realista. No queremos cambiar el mundo. Pero no dejemos que el mundo nos cambie. Y si no queremos cambiar el mundo, ser realista con nuestros hijos es poner los pies en la tierra. No pintar, siempre digo cuando predico, no pintar pajaritos en el aire inalcanzables cuando la vida es alcanzable. Sea realista con la manera en que habla. Baja su nivel. Él nunca podrá subir a tu nivel a esa edad. Y por tanto, en ese proceso, cuéntele su vida. Usted tuvo novia, ¿sí o no? Usted tuvo relaciones pasadas, ¿sí o no? Sepa decirle que él sepa también que usted tuvo luchas, que usted también pudo hacer y que también quizá en un momento no pudo, pero es no lo que usted quiere para él. Que él sepa que usted de carne y hueso, que tiene. Y los hijos, le encanta saber que usted tuvo también una novia, que tuvo un novio. Por lo menos la mía, mis hijos, siempre le encantó cuando mi esposa y yo nos poníamos a hablar de nuestro noviazgo. ¿Cómo se vivió ese noviazgo? Y si no viviste el noviazgo de la mejor manera, decirle, mi hijo, mira, como yo no supe porque no conocía y no tenía el Dios de la vida en mi corazón porque no le había abierto las puertas, yo quiero que tú recibas y mejores más de lo que yo pude haber hecho. Sea realista con ello y compártalo y, por tanto, enseñe lo que es importante. ¿Qué es importante? Ese yo sano, ese tú que vales, ese tú que nadie tiene que deformarte de manera incorrecta acerca de un tema que es día a día lo que Dios quiere. Hombre y mujer que puedan tener familia, pero de una manera sana. Y, por tanto, usted no es amiguito de sus hijos, usted es su padre. Un padre con autoridad que tiene límites, un padre que sabe escuchar, un padre que sabe corregir, un padre que también sabe bajarse y callarse, diferenciar eso, porque los amiguitos son los que lo van a deformar, porque muchos vienen como esa niña. Hace años siempre me marcó, siempre me marcó ver una niña, una niña de seis años, en la enfermería del colegio, con mordidas en las nalguitas, porque estaba siendo abusada por su padrastro. Qué difícil es que ese tema tenga que irse un abuso cuando es un tema lindo. Es un tema que no debe llegar a eso. Y, por tanto, sirva de ejemplo usted, no simplemente lo haga, lo hable. El tema de la sexualidad, el tema del sexo per se, del hombre y la mujer, es un tema hermoso. Es un tema que vale la pena. Es un tema que debe hacer crecer en dignidad al hombre, que debe hacer en humildad y dignidad a la mujer también. Sea usted de ejemplo como usted se lleva con su pareja. Que ellos sepan los límites también en la casa y que nada sea como tan lejano, tan lejos, cuando esa es la vida. Sacramentos, vivir el sacramento de la reconciliación, porque quizás un día de estos nuestros hijos irán y verán cosas que no, y serán tentados que ellos sepan acercarse a la iglesia también para recibir el perdón, el perdón que viene directamente de Dios. Y, por tanto, entender que su autoridad viene de Dios, porque el gran supremo de la autoridad es el Dios de la vida. No es usted que viene a machacar, es usted que tiene una autoridad desde el sacramento, el matrimonio, desde el espíritu, para actuar desde el espíritu, no pisotear. Y, por tanto, usted cometió errores en el pasado. Que él sepa que usted es de carne y hueso. Al final, entonces, nuestra obligación como padres, como madres, es darle a nuestros hijos, desde lo que somos, desde nuestras realidades, lo más simple posible, lo más llano, pero lo más real posible, una educación que ellos aprendan que el hombre y la mujer vinieron para ser una sola carne y ser felices y formar familias. Amén. Bueno, Franklin, ¿qué tema hemos tenido hoy? ¿Cuánto hemos aprendido hoy? No, 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 muchísimo, muchísimo. Yo siento que todos salimos con algo positivo. Tú, por ejemplo, ¿qué sacas de él? ¿Qué llevas para tu casa? ¿En qué crees que te va a ayudar? Yo me llevo para mi casa una gran responsabilidad, y es la de mantener el diálogo con mi hijo desde pequeño, para que eventualmente tenga una sexualidad sana y con los valores cristianos, católicos, que yo le quiero transmitir. Eso es así. Yo parto del hecho de que no puedo esperar a que mi niña llegue a los 10, 12 años. No, ya no los digo Gina muy claro, el doctor también, José nos habló también del tema, temprano y responsabilidad mía. Exacto. Y de Rosy, de mi esposa, no de la escuela. Bueno, la escuela puede hablar, pero yo sé que es mi responsabilidad. Y es que muchas veces le van a hablar, porque es que los círculos donde se mueven nuestros hijos hoy en día, la tecnología ha avanzado muchísimo, la información está a la orden del día, está a un clic. Entonces, vamos a ser proactivos, ¿verdad? Como padres, vamos a dar ese paso, vamos a no tener miedo, vamos a ser valientes, vamos a ser valientes y hablar con nuestros hijos sobre este tema tan importante y tan natural. De acuerdo contigo, Mayra, y mira, como yo sé, y tú también lo manifestaste durante el desarrollo del programa, que es un tema complicado para nosotros los padres. Yo quiero aprovechar este momento para que oremos por nuestros padres, por nuestras familias, por nosotros que quizás no sabemos desarrollar, llevar este tipo de temas en nuestras casas con nuestros hijos, para que el Señor nos dé la fortaleza, nos dé la posibilidad de poder tratar estos temas y ayudar a nuestros hijos. Le voy a pedir que se agarren de mano, ahí en su casa, tomen la mano a su esposa o a quien esté a su lado. Y pidamos a nuestro Padre que nos ayude con esta tarea noble de ser Padre, que nos ayude con esta responsabilidad que Él ha puesto en nuestras manos. Somos sus hijos y como hijos sabemos que no estamos solos, que Él está con nosotros, que nos ayuda, que nos da su mano, que nos da su protección. Así que pedimos por intercesión de nuestra Madre María, que ella también nos ayude y nos acompañe en esta tarea tan bella y tan delicada que ha puesto en nuestros hombros. Así que lo pedimos por Cristo, que es nuestro Señor. Amén. Y así con este amén hermoso, bello, damos por concluido el programa del día de hoy. Exactamente, Franklin. Y ustedes, quédense con nosotros un momentico más, porque la semana que viene volvemos y les dejamos la tarea de que analicen un poquito. Ya después, cuando esté el bumper cerrando y eso, y ya ustedes están apagando la televisión o esperando el próximo programa que viene, analicen un poquito todo lo que hemos dicho en el día de hoy. Y aunque sé que es un tema un poco difícil, aunque sé que hay que romper con esas enseñanzas, ¿verdad? Hay que romper un poquito con la cultura que nosotros tenemos y nos criamos. Sé que de verdad va a ser un bien para usted, para sus hijos y para su familia. Y para la sociedad también. Y para la sociedad también. Y para la sociedad que vamos a tener jóvenes bien formados y en su justa capacidad de poder aceptar y lidiar con estos temas. que tenemos por delante. Así que, hasta la próxima semana. Nos vemos aquí en Televida. Gracias por estar con nosotros. Bye. Adiós. Adiós.